En este, en el maravilloso Estadio Pascual Guerrero, volveremos a tener público en el marco de la pandemia, siempre y cuando se tenga el carnet de la vacunación contra COVID y el aforo sea del 70%. Estamos esmerándonos en tener el mejor estadio de nuestro país, pero también nos estamos esmerando en que la visita al Pascual Guerrero no nos incremente las cifras de COVID en la ciudad de Cali. Apúntate a la vacuna para que puedas volver a estar en el Estadio Pascual Guerrero.